Buenas, soy Jordi y hoy vamos a ver cómo crear un sonido del kick de trap de 808 pero con unos aires un poco más modernos gracias a las posibilidades que nos ofrece Cork Opsix. Para crear este tipo de sonido empezaremos por una onda sinusoidal. Lo primero será aplicarle un envolvente al pitch para así conseguir la pegada que buscamos. Eso será un proceso que siempre iremos a buscar a la hora de crear un kick. En este caso veremos que también estiraremos el release. Primero nos vamos, vamos a buscar el operador que en este caso sería el número 1 con una onda sinusoidal, muy importante también para empezar. Nos vamos al apartado de pitch y le mandamos modulación. En este caso mandaremos hasta 36. Podéis ir probando diferentes cantidades para así obtener diferentes resultados. Tenemos esto. Ahora nos iríamos al apartado de modulación para así configurar la envolvente y conseguir la patada que estamos buscando. La modulación, apartado envolvente de pitch. Y vamos bajando el decay. Aquí ya tenemos la pegada. Bajaremos de octava para así lograr esos graves que buscamos. Ya lo tenemos aquí. Ir probando diferentes notas para ver si conseguís el efecto deseado. Ya lo tendríamos. Lo siguiente y muy importante también sería poner el cork en modo monofónico. Porque si no lo que va a suceder es que las notas se van a solapar cuando las vayamos tocando una detrás de otra. Para este caso tenemos que apretar shift y nos vamos a voice. Aquí como podéis ver está el apartado para seleccionar si queremos que sea monofónico o polifónico. Y en este caso lo vamos a dejar en monofónico. Y nos vamos a ir a la envolvente del oscilador número 1 para darle un poco de release. Y así poder mantener lo que sería la nota sonando solo dándole un golpe a la tecla. Alargamos release. Vamos tocando. Aquí lo tenemos. Vamos a subir un poco el sustain también. A partir de aquí se irá ajustando la cantidad de modulación que le hemos mandado a la envolvente para así conseguir más o menos pegada de agudos. De momento nos quedaríamos con esto. Y ahora para darle un toque un poco más actual o un toque un poco más moderno lo que haremos será aplicarle un segundo oscilador modulando el primero pero con un ataque muy largo para quedarnos así con la pegada del primer oscilador y el efecto de distorsión del segundo. Procedemos. Vamos a escoger el segundo operador. Nos vamos a modo. Y vamos a cambiar el tipo de onda a una diente de sierra. Yes. Y vamos a irnos a la sección de envolvente general de volumen para configurar cuándo va a entrar el sonido. Primero controlamos el volumen. Tenemos esto. Por lo que nos interesa es quedarnos con la pegada del primer oscilador y con el efecto de distorsión del siguiente. Vamos a aplicar un ataque largo. Como veis, si le doy solo un golpe conseguimos el efecto buscado del 808 y si mantengo la nota apretada es cuando empezaría el efecto del segundo operador modulando al primero y creando como esta especie de distorsión. Vamos a configurar el segundo operador para buscar a ver qué textura o qué tono queremos conseguir. Este sería perfecto en este momento. Aquí también le vamos a dar un poco de release, más que nada para que aguante cuando le soltemos la nota. No queremos un corte seco, no nos interesa. Al final esto también va a gustos. Tenemos esto. Vamos a proceder para aplicarle un poco de distorsión que siempre ayuda un poco con este tipo de sonidos para empacarlos y darles un poco más de carácter. Nos vamos al apartado de efectos. A través de estos comandos podremos seleccionar uno de los tres efectos y modificarlo, activarlo o desactivarlo. De momento me voy al primero. Voy a ir a seleccionar. Distorsión. Yes. Bajaré el volumen de entrada para yo irlo añadiendo a mi gusto hasta conseguir el efecto que queramos. Ya lo tendríamos. Podríamos acabar de configurarlo. Tenemos varias opciones, muy interesantes todas. Yo ahora en este caso lo procedería también a aplicar un poco de reverb más que nada para que la cola tuviera más presencia estéreo. Luego en el proceso de mezcla si queréis ya se puede poner en mono ya sabéis todos cómo funciona pero ahora mismo para darle como más presencia al sonido que sea un poco más resultón le voy a aplicar un poco de reverb. Procedemos. Efecto 2. Voy a buscar una reverb. Deciros que aquí hay varias reverbs todas muy interesantes y con efectos y unos resultados muy buenos. Os recomiendo tocar todos los modos que hay. En este caso vamos a aplicar una reverb normal y vamos a buscar la que más nos interese dentro del menú de type los tipos de reverb. y aquí lo tendremos. Esta sería un poco la idea a partir de aquí se podría ir modificando ir buscando diferentes texturas podríamos incluso añadir un tercer oscilador y aplicar la misma idea que vaya apareciendo. Podemos hacer que uno aparezca un poco más tarde el otro más tarde y así crear una serie de capas que cada uno nos ofrezca un timbre distinto y haga que sea un kick un poco más original y salir un poco de la línea clásica que estamos acostumbrados. Bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda podéis dejar la pregunta en los comentarios y sobre todo no olvidéis suscribiros y darle click a la campana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!